Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y acá estamos de vuelta En un nuevo juego indie de terror El cual se llama From the Basement Eh... Del sótano El juego, como siempre, dejaré el link En la descripción para que vayan a darle un vistazo Y apoyar a su respectivo creador, que en este caso es Ray Game, Ray Game, sí Y pues nada, vamos allá Comencemos ¿Tú? ¿Sí, mamá? Mamá ¿Tú me estás llamando? Como voy a ir a ver ¿Qué quiere? ¿Puedo correr? No, no puedo correr ¡Hostias! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué hay acá? Oh Ah, este es el baño Ah, soy un niño O sea, literal Este es el segundo juego donde Jugábamos en la perspectiva del niño Mamá ¿Estás ahí? Eh... Su voz Viene en el sótano Pero ¿Qué hace ella ahí? Pues no sé ¿Qué es por qué camina así? ¿Me puedo ir? O sea, le digo Adiós Ok, ahí está el bombillo Bueno, el sí es para prender el bombillo Ah, no Está acá Ese es un espejo Entonces Ah, no Era un Era un mueble Imagino que eso somos nosotros Otro baño Entonces Por ende Acaba de estar la sala comedor ¿Cierto? Sí No, pero está la cocina comedor Se llama Está cerrado Mamá ¿Estás ahí? Eh... Puedo intentar mirar por el Que yo Mamá ¿Dónde estás, mamá? No veo nadie ahí abajo Mamá Debería Volver a la cama Eh... Te amo, mamá Buenas noches No funciona Después de prender todas las luces Vayamos a la cama de nuevo Son como las Dos de la mañana Por ahí Creo A ver ¿Qué pasará ahora? Cierro la puerta Y me voy a dormir La siguiente noche Mi mamá está llamándome de nuevo I know Pero no creo Pese a mi mamá Eh... Mi mamá no está Desde la noche pasada Esa no es mi mamá Por favor Vete Eh... Estoy escuchando Algunos sonidos ¿Robery? Nos están robando Tal vez debería ir a checar Oh ¿Qué pasó? ¿Por qué se...? Ya Oh... Esto se puso interesante Nuestra mamá desaparece Él ya sabe Él o ella Ya sabe que... La mamá no es La mamá no es La que está allá abajo Esto vuelve a estar apagado Yo lo vuelvo a prender No funciona ¿Cierto o no? La puerta está cerrada Y se escuchan estos sonidos Voy a ver ¡Oh! ¡Fantasma! Tal vez debería volver a la cama ¡Oh! Puedo bajar Pero no se ve nada ¿Qué dice? ¿Bajamos? ¡Bajamos! Sigo bajando Ok, ok ¿No sé hacia dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo acá abajo? Mamá Detrás de ti, cariño ¡Oh! ¿Tú no eres mi papá? ¡Oh! Ok Yo creo que ese es el final malo Eh... Desde hace como una semana Mi papá nunca más volvió Él fue a la tienda a comprar leche Ah Ok ¿Qué pasa si Ahora me voy a dormir En vez de Ahora hagamos esto rápido En vez de Entrar al sotano Nos vamos a dormir Ahora otro final Entonces Ahora voy a entrar No, o sea No voy a entrar Miro por el este Pero en vez de Entrar al lugar Voy a ir a dormir A ver si sacamos otro final O es el mismo final Lo poco que sabemos Es que nuestro papá Se fue a comprar leche Y nunca más me vio Qué triste Entonces vamos Tenía miedo De ir allá abajo Había algo Cazando en el sotano Ah ok Es lo mismo Solamente que Esta vez no nos mataban Como que mamá no está desde Creo que es como mamá no está desde hace una semana Y mi papá nunca volvió Después de que se fue a la tienda a comprar leche Y ya Interesante el juego Pues lo vamos a dejar Ya vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós Gracias por ver el video